Lo del tapado, lo del dedazo, pues no, 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 el pueblo que decida, que la gente decida. Y también si no se dan a conocer y va a hacer una encuesta, pues la gente no va a saber de qué se trata o quiénes están actuando. Y lo mismo, por tu segunda pregunta, deberían hacer los del Bloque Conservador, me van a ayudar ustedes a hacer la lista. No, yo tengo ya una parte, pero ayúdenme porque son como 38, 40 y a ver si para mañana la tenemos. Son bastantes, ahí sí va a estar más difícil. ¿Cómo lo van a hacer? No sé por qué tienen que hacer varios ejercicios para que queden cinco, tres, a no ser que se reúnan arriba, que los convoque Claudio o los jefes de Claudio y haya un dedazo ahí. Pero está interesante, o sea, no nos vamos a aburrir.